El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, firmó el primer convenio de mando único en el municipio de Tuzantla. Silvano Aureoles fue enfático al advertir que habrá cero tolerancia contra los grupos del crimen organizado, quienes incluso ya están empezando a imponer autoridades en los ayuntamientos, principalmente de la región en mención, donde los directores de seguridad pública nombrados responden a intereses de grupos criminales. Que escuchen bien, quienes anden con pretensiones de amenazar, de presionar o de chantajear a los presidentes municipales, se van a topar con pared. No voy a permitir que me maltraten a ningún presidente municipal. En Michoacán hay historia de presidentes asesinados, levantados, heridos y muchos de esos hechos siguen impunes. Esa historia se acabó. Hay autoridades instituidas que protestaron además el pasado primero de septiembre, que son los presidentes municipales electos por el pueblo y sólo al pueblo le deben obediencia y rendir cuentas a grupos delincuenciales ni un ápice. Así es que cuando alguien intente hacer esas amenazas, porque tengo la información necesito que me lo digan. Los presidentes municipales tienen todo mi apoyo y van a tener todo el apoyo del Grupo de Coordinación Michoacán, por eso están las autoridades aquí presentes. Y quien andan rondando a Tuzantla y al resto de los municipios, sobre todo de la tierra caliente, con la tentación de imponerles secretarios de la pública, de imponerles tesorero o de imponerles director de obras, que le vayan midiendo, que le busquen en otra parte, porque en esta región no se va a poder. Y no se va a poder en ningún municipio de Michoacán. Presidentes municipales, todo me apoyo. Por eso hoy firmamos el mando único en Tuzantla y a partir de hoy toma posesión el director de celda pública que ha designado el presidente municipal, porque es el que ha cumplido con los exámenes y tiene la capacidad que se requiere para desempeñar esa tarea. Pero también a partir de hoy todos los policías de Tuzantla deberán de ser sometidos a exámenes de control y confianza. Y todos los policías deberán acreditar que no tienen ningún vínculo con algún grupo delincuencial. Esto se acabó en Tuzantla, compañeras y compañeros. Los lazos de coordinación que son tan necesarios para avanzar en la dirección correcta y que podamos cumplir ese propósito de brindar seguridad y desarrollo a las michoacanas y los michoacanos. La firma del convenio para el mando único que hoy nos convoca corresponde a una necesidad de aprovechar al máximo la fuerza del Estado en bien de la sociedad. El gobernador michoacano precisó que premiara a Tuzantla por haber sido el primer ayuntamiento que se sumó a la estrategia del mando único en Michoacán, por lo que se comprometió a resolver la problemática en materia educativa, de salud, así como de los sectores productivos de la región, principalmente melonera y ganadera. Finalmente, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, precisó que con el arranque del mando único se está pactando una sola estrategia en materia de seguridad pública, misma que debe ser replicada de manera inmediata por todos los municipios michoacanos en un marco de respeto a la autonomía municipal.